Me acuerdo a mi padre, una vez le regalaron unas botas puntudas, tejanas, y yo estaba cumpliendo años, tenía como 17 años, y no llegaba, y mi papá no llegaba al cumpleaños, y no llegaba al cumpleaños, y sí llegó, sino que fue y se cambió, cogió un maletín como de ejecutivo, se pegó un bigote, se puso un sombrero, unas gafas de mi mamá de esas grandotas, un pocotón de cadenas de mi mamá, y entró a la fiesta, pero es cumpleaños papito, y yo no haga esto, hermano. No me haga esto, yo no me haga esto, venga, para allá abajo le tengo un cargo. Este martes 11 de junio, el último del día, te trae a Mauricio Vélez, no te lo puedes perder, 9 y 30 pm por Canal 13.